El pasado 15 de octubre se dio a conocer a través de redes sociales que el comediante mexicano Eleazar del Valle, mejor conocido como El Compayaso, se encuentra en un estado delicado de salud y actualmente está en un coma inducido. De acuerdo con la versión de su familia, el famoso comediante sufrió un percance en su casa el pasado 11 de octubre, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital. Sin embargo, desde ese entonces, su salud se había mantenido como privada, hasta que su sobrina confirmó su estado de salud durante el programa de primera mano. Pero, ¿quién es el compayaso? Eleazar del Valle es originario del estado de Hidalgo. Estudió actuación y dirección en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no culminó la carrera. Sin embargo, su creatividad y singularidad fueron suficientes para que despegara su fama, ya que a pesar de todo, persiguió su sueño como comediante. Incluso tuvo importantes participaciones en diversos shows de comedia y destacó por intervenciones humorísticas en programas de televisión como Chisme No Like, las cuales le permitieron acumular miles de seguidores y realizar presentaciones en vivo en diferentes estados del país junto a otros comediantes. Con esta trayectoria, el comediante de 53 años logró convertirse en tendencia en diferentes plataformas, por lo que al conocer la lamentable noticia sobre su salud, varios de los internautas mostraron su preocupación y le externaron su apoyo a su familia, pues en ocasiones anteriores también se había dado a conocer que habría mantenido un estado de salud delicado, ya que desde 2022 se informó que padecía de insuficiencia renal. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.